Yo les voy a contar algo, gente. Posta, ¿saben que yo no me googleo a mí? Cada 2 o 3 días busco a alguien a Saldo en Google para ver si hay algún quilombo nuevo que yo no lo sé. ¿Entendés? Pero videos no me vieron porque me encanta verlos cuando veo en los lugares. Me lo han mostrado mis amigos, voy a reunirme, me lo muestran y me vuelvo loco. Que fue justo la semana más difícil para mí. No, no, no. ¿Quién? Es genial, boludo. Es muy bueno. Reaccioná a tu presentación de Gran Amar. Dale, a ver. No sabés lo falchero que era. Mirá esta foto, boludo. Y la salina de 140 kilos. Este temita se lo pedí yo que me lo pongan. Me lo ponían mucho en la casa. Yo le pedí que me lo... Cuando estaba filmando ese video no estaba el tema. Le dije a uno, ¿me ponés en el celular para poder bailar este tema? Y después me lo ponían en la casa. Yo me daba cuenta que era un mimo. Dicen, marketing B.T.L. Promociones. ¿Qué es B.T.L.? Marketing B.T.L. Es Bill on the line. Es el marketing. Este es el digital. El que estás con la gente. Sampling, promotoras. Ajá. Estanes, playa, camioneta, brigadas. Justación de producto, vía pública. Exacto. ¿Entendés? Eso. Una parrillita donde la gente viene a comer. ¿Eso qué onda? ¿Cómo es? O sea, ¿es grande el quincho como para mucha gente? ¿Cuánta gente entra? No, entran 60. Es el grande. Ah, bueno. Sí, entra y también el parque. Es el fondo de mi casa. Un quincho tiene... Es como un restaurante. O sea, es un restaurante. Los camarades que traban una familia. No, estaban. Tengo mesas para... El otro día pasé a la casa, sí. Ah, pero el quincho no lo conocés. No llegué al quincho. Pero sí, funcionaba. Arrancamos en pandemia. Ahí en clandestino, take away y eso que el otro. Pero se vendía carne, boludo. Claro, claro. Era parrillita. Pero arrancamos ahí. Para hacer divertir a la gente. Y se los prometí. Y dejar de correr. Detrás de la guita. ¿Todavía siguió corriendo? Esa foto, boludo. ¿Qué onda de saco? Mirá lo que era, boludo. Eso 2005, 2006. Fuimos contratados para hacer unas cámaras ocultas de Tinelli. Mirá. Hermoso. ¿En serio? Guau. Estoy haciendo lo que hago en el culto de Tinelli. Nadie me extraña. Lo mismo si estoy o no estoy. Todo lo que después dijiste vos es lo mismo si estoy. 0%, boludo. Lo anticipé. ¿Se dan cuenta lo que es? Que lo anticipé todo. Lo mismo si estoy. Es el 0% ese. Pero vos decís que tenés amigos y todo. Sí. No, pero ¿qué pasaba? Esto viene de... No sé, vamos a pescar. Volvíamos el domingo. Y todos mis amigos. Rápido que tenemos que llegar. Que me esperan mi mujer y mis hijos para comer. Y yo lo mismo si llegaba o no. No me esperaba nadie. Claro, claro, claro. Por ahí. Cuando entre a la casa los voy a volver locos. ¿Qué hice? A uno. A uno. A uno. Bueno, pero hay que tener que volver locos. Y los voy a manipular. Es más fuerte que esto. Ah, muy bien. Lo cumplí. Muy bien. Lo cumplí. Duró un poco. ¿Querés ver algún otro? Ah, poné la mía. Vamos. Sí, no la vi. No la vi. Mirá esto porque te va a encantar lo mío. Me gustan mucho las mujeres más grandes. Tengo mucha química con las señoras, con las mil. Me encantan. Con la música me gustan. No, es la música de tiempo nuevo. Igual, pero ¿por qué te quedaste con la música? Fue lo mismo. ¿Escuchaste lo que dije o no? No, no. De las que tuviste mujeres más grandes. Sí. O sea, arrancamos conociéndolas así, Augustine. Para, para, para. Al menos me llama la atención de la música. No, pero esto fue lo primero que conoció todo el mundo. ¿Vos dijiste eso? Química con las señoras, con las mil. Me encantan. ¿Con las mil? ¿Con las mil? ¿Habrá mujeres más grandes adentro de la casa? No puedo creerlo. Con las mil, ¿con los categorías de pornografía? No. O sea, sí, pero no. Claro, no les a la meta. Cinco años y soy de la Ciudad de La Plata. Qué lindo. Entraste de una, yo te nominaba, estaba recaliente. Alguien que va en contra del orden establecido. No puedo creer lo que dijiste, pero de las mil. Hermoso, cuatro segundos, tío. ¿Esto qué significa? No sé. Son todas cosas que iba haciendo así, iba haciendo así. ¿Te gusta la música? Sí, bueno. Entre tantas otras cosas, sí. No, no puedo creerlo porque nunca hablamos con Agustín y salen de eso. No, nadie habló de eso nunca. Nadie. Yo lo hubiera editado esto. Hermano, ya estás perdiendo con esto. No, no. Vale, estamos perdiendo con esto. Sí, no. Ni te hacía un idea. Esto es nada de la control de otro. Tengo que generar conflicto? Lo voy a hacer. Jugar con... Ni las caras, Agustín. Jugar con las personas es mi juego favorito. ¡Qué lindo, linda! Muy bueno. Ya los primeros cuatro segundos... No, pero te pueden poner la música de tiempo, no. Nadie que empiece con esa música va a llegar a la final, boludo. Es imposible, boludo. Ya ahí estabas condenado a ser expulsado dos veces. ¡No puede ser, boludo! ¿De cuál? ¿Quién querés ver? Vamos a ver el de Marquitos. Soy de Salta Capital. El pelo de Marcos. Nada que ver. Ay, qué fachero. Y voy todos los domingos a misa con mi papá. Hago Jiu-Jitsu, Taekwondo y Kid Bosing desde muy chiquito. Esa foto... Ayudamos. Me interesa lo que los demás piensen de mí. Yo vivo para mí y no para los demás. Muy bien, Marquitos. Muy bien, Marquitos. Consecuente... Sólido. Sólido, consecuente, contundente. Y aparte, obró en consecuencia durante cuatro meses. Siempre. Yo siento que la presentación dio mucho más datos. Consistente. Dio mucho más datos de él que los que dio dentro de la casa. ¡Obvio! Yo no había visto esto. ¿Sabes mucho más cosas de él por esto? Para vos capaz que sabés más porque hablaste mucho más con él. Pero con el resto no sabés casi nada. Soy una persona muy auténtica. El que le gusta bien y el que no también. ¡Bueno, bueno! Ahí está. Pero para que yo esto no lo había visto. Ahí tenés Marquitos. Esto lo dijo, después no lo dijo más. Pero ahora en consecuencia se la de él. Nada, me hinché las pelotas. Se enojó de nadie. Hace así y así llegó. Esto lo tiene en la mente. Esto lo tiene en la cabeza. Y su cuerpo, su gesto, su forma de actuar, lo dicen. Su guiñadita de ojo. ¿Viste? Me digo yo, no hace falta que te diga. Yo tengo para esto, esto para decir todo esto. Yo necesito discutir, pelearme, hablar. Necesito todo ese quilombo. Él no necesita hacer tantas cosas para demostrar eso. ¡Qué sólido, qué consistente ahí en esa declaración! Tengo 19 años y vivo en Almaguer. Mi papá conformó una pareja con otro hombre. Nacho también, madre. Al cual yo... Muy bien en cámaras. Es muy bonito. Amor y qué guapo. Yo considero que es mi papá, mi segundo papá. Y hasta el día de hoy lo sigue siendo. Y mi abuela. Mirá la mamá. Nunca había visto una foto de la mamá de Nacho. No, qué linda. Él le había dicho que no llevó ninguna foto. ¿No? Ninguna, ninguna, ninguna foto. Sí, profesionalmente. Grita gol. Gol. El color blanco, color muy amarillo, de una mala... Me dijeron, hacés como que te sacás fotos como tipo, no sé, influencer, viste, tipo... Mucho más mental que emocional. Tengo todo acá en la cabeza. Interessantísimo. Super competitiva y lo quiero ganar. No sé, competitiva, se calentaba. A mí me gustaba, así pinchando las pelotas. Cuando perdí alguna prueba, íboles ahí, no pasa nada. No me hables, no me hables. No creas, no creas que... Ahora sí, cuando pierde las pruebas, la del líder... Este también se ponía mal, ¿eh? Pero Agustín de última, pero el otro, Nacho, no. Se iba solo primero, no quería que ni que le hables. Y cuando yo le hablaba con esa, iba y le hablaba para que se caliente un poco. Vos, claro, vos no lo conociste, o sea, no cumpliste con él. No, no. Todo lo que sé me lo contaron. Esta presentación la tenés que ver igual. Considero que soy un pibe muy avasallante. Una personalidad muy fuerte. Tengo 21 años, soy de la ciudad de Rosario. Arrancamos mucha, mucha información. De hecho, me encanta que lo primero que hace es señalar... Considero que soy un pibe... Tuki, esta es mi presentación para GH. Y lo señala. Un pincho, medio clasista, un poco homofóbico, típico ragler, ¿viste? A la gente lo hace reír mucho y... ¿En serio es eso? ¿Pero a quién hizo reír si salió de la primera semana, boludo? El tema es que hace reír por él en TikTok, pero el tipo tiene muchos haters. Pero la rompe, ¿no? Me dijeron. Eh, qué sé yo. Bueno, no sé. En un momento... Económicamente, ¿qué es eso? Eh, qué sé yo. Bueno, él mismo dijo que fue el influencer del verano. ¿A ver cuánto te voy a hacer en TikTok? Bueno, ahora tiene 816.000. Mierda, boludo. Sí, yo tengo 100.000. ¿Ariadna sabe lo que se me lo maneja un amigo? 175. ¡Eh! ¿En serio es más que yo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien, Ari! ¡En serio, vamos! ¡Toma! ¡Muy bien, boludo! ¿En serio está bueno eso? ¡Pero sí! ¡Qué bueno, boludo! ¡Qué bueno que sé que TikTok, que no lo conozco, pero... ¡Qué bueno que me lo maneja el Petty y Agostina! ¡Gracias! ¡Me vuelvo loco! Es un buen dato, ¿no? Sí, lo obvio. Tenemos que traccionarlo, Agustín. No, está muy bien. O sea, poné tu TikTok y mi TikTok y llenamos mucho. Mirá, boludo. 2,9, 2,9 millones. ¡Ah, es bueno eso! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Buena! Pero, nadie como Tomájol. A ver... Me encanta esa sensación de estar todo venoso, grande, me gusta. ¿Venoso? Sí, tiró como... Ahí le pusieron los textos, yo creo, bastante troll. Venoso, grande, me gusta... Dale, no lo puedo poner justo, esos tres textos uno al lado del otro. Soy querido, godeado. No tengo punto medio. Mostrándolo con culito, déjense de... ¡Ay, por favor! Al final pasó eso. Era querido, godeado y bueno... ¡Ay, qué risa, boludo! ¿Querés ver el de Alfa? No. Estoy jodiendo igual, yo sabés que vas a decir que no. El de Martina. Dale. El de Martina, amigo, te va a sorprender... Yo sé que vos tampoco... A mí se me cayó el culo cuando lo vi, ¿eh? Te vas a sorprender posta. Canta el fútbol, voy a la cancha bastante seguido. Hasta ahora... Bien, pero a partir de acá empieza a derrapar raro. A ver... Mi cuadro depende de con quién esté. Salí con chicos que juegan al fútbol, no voy a dar nombres. O sea, mi cuadro depende con quién esté. O sea, tanto al fútbol, ¿no te gusta? Es como medio... Claro, es claro, ¿no? Pero bueno, esto nada. Mi ídola, Wanda Nara. Hizo todo bien. Mi ídola, Wanda Nara, hizo todo bien. Bueno. Las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad. Me da un poco de asquito. Rari, para analizar. ¿Qué acaba de pasar? ¿Cómo se lo pusieron, boludo? ¿Cómo lo dijo ella también? No, bueno, pero igual. Además ella dijo, esto va a ser polémico. No, 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 es nefato. No es polémico, es nefato. Yo no lo había visto. Claro, ninguno lo había visto hasta que salimos. De hecho, la primera vez que lo vi, yo había visto el de Alvario, pero no había visto este. Cuando vine acá a la voz, me dijo, vamos, tenés que ver este. Dije, no, ¿qué basará? Y cuando vi esto, dije, wow, es un montón. Yo no sé si... Esto, bueno, esto fue octubre. A margen de que lo dijo ahora, creo que no habría lugar para que pongan una presentación. Cambió mucho yo ahora el tema. Después de todo esto... Pero tú también. ¿En octubre lo vimos? ¿Qué? No, pero bueno, pero te digo eso. ¿Cómo lo pusieron? Pero lo pusieron, lo pusieron. Yo creo que ahora no hay lugar para esto. No hay lugar ni para ponerlo. Bueno, nosotros de hecho esperábamos, o sea, yo desde afuera la casa, y yo lo voy a decir, mi gran hermano, esperábamos mucha más representación LGBT en la casa. No solo no hubo casi, Cato Sola, porque estaba por una persona que dice que te da asquito, lo de sexualidad, what the fuck. Y dice, me da un poquito asquito. Rari, para analizar. Pero es rá, pero para... Para analizar. Analizar. Ojalá que no me encuentre con un bobo en la casa, porque todo mal. Re bardín. Re bardín. No lo puedo creer, yo cuando lo leí, me causó mucha contrariedad, como que no podía entender nada. Claro, ¿por qué dijo esto? Claro, porque se le ha mandado macanas. No, no, pero no. Adentro de la casa le le echó la cruz. Ahora es cuestión de convivencia. Ahora, cuando yo salí de este, dije, no, claro, con razón se fue. Claro, por eso la gente estaba afuera diciendo, ya con esto. Me caí en placa, me caí en placa y la sacamos. Mirá vos. Fuerte, ¿no? Sí. Sí. Es que aparte, ¿sabés qué? Habla por sí mismo eso ya, ¿viste? Claro. No podés aclarar mucho más de... Hay cosas que no se aclaran. Hay cosas que no se aclaran y esto, por ejemplo, no es nada. Yo creo, de todos modos, no sé, es como si hubiera sido esto de hace años. Es inexplicable. Claro, es de hace años, en serio. No, lo que te digo es, esto no se ve nunca más en la tele. A mí me llamó la atención que se ve ahora. Bueno, lo hablaré. Pero esto no se ve nunca más en la tele. Ya no hay lugar, no hay lugar, más después de todo lo que se habló, ¿entendés? Evidentemente, por algo se puso. Pero ya ahora no hay más lugar para estos argumentos. ¡Suscríbete al canal!